Hola chavitos, bienvenidos. Estamos aquí otra vez en este espacio multijugador, donde jugamos prácticamente, o tratamos de jugar prácticamente de todo. Entonces vamos a jugar Mortal Kombat 11. Esta partida es clasificada. Y pues vamos a ver las partidas. Antes de ver las partidas, la verdad me gustaría mucho que nos dejaras un comentario, nos dijeras si te están gustando estos videos como los estamos editando, si te gustan. Estos juegos que estamos subiendo, o te gustaría ver algunos nuevos, no sé, cualquier cosa, aquí déjanoslo aquí abajito en los comentarios. Y pues te dejo con estas partidas de Mortal Kombat 11, como te decía. Es una casi que es bastante buena, pero nos vamos a ver. Primero es competitiva y después se quedó a echarnos unas partiditas ya amistosas, que solamente voy a pasar una. No, porque nos quedamos como unas 5 o 6 partidas. Pero bueno, pues vamos a las partidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Round 2, fight! Round 2, fight! Round 2, fight! Round 1, fight! Round 2, 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 fight!